Un pueblo conectado es un pueblo prosperado. Un saludo a la ministra Karen Audimén por esa maravillosa idea de enviarnos cinco puntos de conectividad a Ciénaga de Oro, donde dos de ellos son parte de una gran comunidad indígena. De verdad que en este momento donde la virtualidad se ha puesto de moda, donde por motivos de este COVID todos los alumnos están en su casa conectados con el medio, con los profesores, ha sido de verdad una gran luz en el camino y una gran esperanza para muchos hogares orenses. Qué placer poder expresarle anticipadamente el recibir este regalo de cumpleaños en nuestro departamento, que será el 18 de junio. Hoy, a través de este impulso importante del programa Bandera, Ejecutando y Conectando, que permitirá llegar a las regiones donde antes no teníamos internet en nuestro departamento, contar con este plan de choque novedoso para abarcar más conexión, para abarcar más territorio, para mejorar el flujo de información y de conectividad. Ejecutando y Conectando